Buenas noches compañeros, compañeras, buenas noches amigos, buenas noches a mi familia, buenas noches a mis compañeros de ruta, a mis compañeros de militancia, a mis compañeros del Frente Renovador, compañero ministro, a los ministros, compañero Diego Juliano, Jorge Donofrio, amigo de toda la vida, de muchos años, a cada uno de los funcionarios que hoy se han acercado, el compañero Raúl Díaz que nos comparte los plenarios y en el cual soñamos juntos, Mirta, si habremos caminado los centros de jubilados con vos, Débora, Daviki, cada uno de ustedes, José, gracias por estar, vamos esta vez sí a caminar juntos con José C. Paz y vamos a hacer una integración regional. Seba, querido, muchísimas gracias por estar, por estar siempre, por tus aportes, por cada uno de... gracias, Juan Carlos, la verdad, Chiche, qué alegría, qué alegría grande ver a cada una de las caras con las cuales uno durante tantos años ha militado, ha trabajado, se ha formado en cada uno de los barrios, en cada una de las localidades y realmente hoy, después de Quito, querido, el Colorado, bueno, permítanme a mis compañeros de Moreno compartir con cada uno de los compañeros de los distritos vecinos con los cuales militamos tantos años, con los cuantos hemos muchas veces sufrido, pero también muchas veces la política nos ha dado alegría, las alegría, las alegría de estar juntos, las alegría de la lealtad. Sinceramente, compañeras, compañeros, hoy la función que el destino de la política, de la militancia, me ha tocado en este caso de cumplir un rol de funcionario en trenes argentinos, dentro del equipo que bien marcó Sergio Massa, allá hace tres años y pico, y que en su momento con Mario Neoni, luego con el ministro Guerrera, en la actualidad con Diego Giuliano, con Jorge Donofrio en la provincia, tratamos de cumplir con las expectativas que nos pedía en su momento la gestión. Y creo que vaya, si lo logramos, vaya si fue ahí nuestro compromiso, fue ahí nuestro trabajo, pero en ese derrotero, o sea, también nuestra tarea, nuestro deber militante de estar donde tenemos que estar, de estar en el territorio, en nuestro territorio, de estar en Moreno, de estar con cada una de las instituciones y con cada uno de los compañeros que realmente día a día hacen, sueñan que este espacio de la política, que este espacio de vecinos pueda tener en algún momento la oportunidad que reclamamos, que pedimos, para poder realmente acercarnos a una gestión y devolverle al peronismo de Moreno, al vecino de Moreno, desde el peronismo de Moreno, devolverle esa calidad de gestión, esa calidad de cercanía. Y en ese derrotero, en ese camino, uno tiene que ser un agradecido, y como les decía, en esa etapa de formación, uno va viendo caras de amigos, caras conocidas, caras de militantes, y también está viendo los compañeros que en algún momento han tenido responsabilidad en nuestro distrito y que nos han formado, y veo por ahí a Mariano, y lo veo a Coco, y lo veo a Lolo, y la veo Inés, y realmente me emociona ser parte de esa generación del peronismo que nos formamos. Y veo también a los compañeros de mi generación, los que hemos ido formándonos, y lo veo a Jorge, y lo veo al otro Jorge, y lo veo a Oscar, y realmente me emociona que juntos podamos realmente hoy, pensar un futuro para adelante, donde nuestra tranquilidad como dirigentes políticos es que tenemos a cada uno de estos jóvenes que nos hemos ido formando, que se han sido comprometiendo, que cuando allá, hace tres años y medio, nos criticaban, porque decíamos, que este era un espacio del viejo peronismo, tratando de menoscabar la calidad de cada uno de los compañeros que componemos este espacio, también les decíamos, y nos dábamos el trabajo de la formación, de la formación política, de que el peronismo tiene una doctrina, que el peronismo tiene un compromiso, y son estos los jóvenes que desde los campamentos, desde las visitas al lugar de la memoria, de cada uno de los campamentos a Mar del Plata, de los campamentos a Junín, llevando jóvenes, llevando chicos, se van formando y se van preparando para que en este momento, en este momento podamos realmente estar convencidos y decir que nosotros hoy ha llegado el momento para que realmente estemos puestos a consideración de nuestra sociedad, de nuestros vecinos, y queremos gobernar Moreno. El peronismo quiere volver a gobernar Moreno. Porque todos sabemos, todos sabemos que lamentablemente hoy no estamos de acuerdo con un montón de situaciones que le pasan a nuestro distrito. Venimos ahora, hace un ratito, de la Casa de los Trabajadores Municipales, donde realmente también tengo que agradecer la conformación de la Mesa Sindical, de Sergio Massa, presidente, de Damián Intendente, que nos va a acompañar, y donde también tiene su participación, y es ahí donde está el compañero Claudio, de Custodio, Claudio García, sí, y que realmente, González, y que realmente va a ser el representante de los trabajadores en nuestra lista. Pero les decía a los trabajadores municipales, que realmente venimos con un compromiso, venimos con el compromiso de decirle no a la precarización laboral, que venimos con el compromiso de decirle no vamos a permitir que el trabajador municipal siga siendo impuneado, que realmente se lo desconozca, que no le den la posibilidad de la paritaria, que utilicen a los beneficiarios de los planes, compañeros, vecinos nuestros, para enfrentar vecino contra vecino. Pero realmente no es lo que el peronismo plantea, realmente no es la esencia de lo que nosotros queremos marcar, y para eso nos hemos trabajado, para eso nos hemos comprometido, y ese es nuestro compromiso de cara a la sociedad. Queremos discutir cada uno de los temas. Queremos realmente decirles a los vecinos que tenemos un proyecto, que tenemos un plan, que realmente Sergio Massa, durante todo este tiempo, cuando junto con la compañera Cristina Fernández, idearon y trabajaron y sintetizaron realmente esta fórmula nacional para volver a dar de vida a lo que era el frente de todo, y hoy es unión por la patria, y volver a ponernos competitivos. Los compañeros a los que yo visito, al barrio donde vamos, a la mateada que caemos, que es lo que nos decían, que nos faltaba un dirigente que conduzca, que nos faltaba un líder que vuelva a enamorar al peronismo, un líder que realmente nos marque el camino, y creo, compañeros, que realmente esa persona, gracias a Dios, un amigo, quien nos ha cobijado y nos ha conducido, hoy nos va a dar y tendrá su oportunidad, si cada uno de nosotros hacemos el esfuerzo para que sea Sergio Massa el nuevo presidente de los argentinos. Nosotros, amigos, compañeros, sabemos lo que tenemos que hacer cuando accedamos al municipio, porque les decía, porque tenemos un rumbo, porque tenemos una manera de ser peronista, porque entendemos la lealtad, porque entendemos el respeto, porque queremos volver a comunicarnos y a tener diálogo con nuestros vecinos. No queremos un gobierno de puerta cerrada que le dé la vuelta a la cara a cada uno de los contribuyentes. No, queremos realmente poder volver a hablar con cada uno de los vecinos y que los vecinos nos marquen el rumbo y nos digan si tenemos que corregir situaciones. Por supuesto que ahí estaremos. Me habrán escuchado muchas veces hablar de la descentralización, de que necesitamos en nuestro distrito tener delegaciones potentes, pequeños municipios en cada una de las localidades para que ustedes no tengan que hacer 15, 20 kilómetros para ir a reclamar una lámpara de luz. Necesitamos capacitar a nuestro personal municipal porque es el primero del estamento estatal que recibe la queja del vecino. Y tiene que estar preparado, tiene que abrir sus brazos, porque el funcionario, lo saben de mi boca, debe ser un servidor público y servir al vecino es nuestra responsabilidad. Y eso es lo que vamos a hacer. Y también porque ustedes saben lo que le pasa a cada uno de sus barrios. Y ahí también vamos a plantear la necesidad de fortalecer el deporte, de abrazarnos a los clubes de fútbol, pero no para colgarle un cartel en la puerta de los clubes, sino para decirle que cada uno de esos clubes tendrá el apoyo de la municipalidad y que desde ahí vamos a hacer la contención social que nuestros chicos necesitan. Y eso lo vamos a emparentar con la educación. Y cuando emparentemos eso con la educación y dejemos de pensar cuál es el negocio del SAE, nos vamos a ocupar de la infraestructura de nuestros colegios. Nuestros colegios no pueden seguir funcionando como funcionan hoy en día, donde nuestros chicos van dos días y tres no, porque las paredes están electrificadas o porque no tienen luz o porque no tienen gas. Realmente vamos también ahí a poner todo el esfuerzo y a poner los profesionales, los trabajadores de la educación realmente los idóneos para que sean ellos quienes nos marquen ese camino. Nos vamos a volver a amigar con la Universidad de Moreno, la Universidad Pública y Gratuita, la Universidad que Néstor y Cristina nos trajeron para que cada uno de ustedes sueñe con que sus hijos podrán estudiar y podrán ser profesionales. No le vamos a tomar tierra a la universidad, por el contrario, vamos a ir ahí para que nos enseñen, para que le den la posibilidad a cada uno de nuestros hijos de que se formen. Eso es el ascenso social. Eso, compañeros, lo que nos enseñó Perón, lo que nos enseñó Evita, eso es lo que nos dice Sergio Massa. Realmente tenemos que levantar la bala de nuestro distrito y lo vamos a hacer de frente a cada uno de los vecinos, porque somos transparentes, porque no tenemos nada que esconder, porque atrás de nosotros no hay ninguna segunda intención. Nosotros queremos gobernar el distrito porque sabemos que estamos preparados y porque así lo vamos a hacer. Compañeros, amigos, vecinos, dirigentes de Moreno, quizás hoy en vísperas del aniversario de quien fue nuestro líder, nuestro conductor, nuestro guía, en vísperas al primero de julio, el día de la desaparición del Teniente General Juan Domingo Perón, que mejor momento para recordar su doctrina y recordando su doctrina quiero compartir con ustedes que Perón nos decía que primero la patria y que nos decía que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, pero también nos dijo que para un argentino no hay mejor que otro argentino. Y el Moreno, vecino, amigos, nosotros vamos a llevar adelante vamos a llevar adelante eso que decía el General Perón y vamos a decir que para un morenense no hay nada mejor que otro morenense y vamos a abrazar a cada uno de nuestros vecinos, a los que piensen como nosotros, a los que en el licenso podamos convencer para que nos ayuden, a cada uno de los sectores y vamos a convocar a la educación y vamos a convocar a la industria, vamos a convocar al comerciante, vamos a desarrollar el polo industrial que allá por el 2006 comenzaba realmente a darle la posibilidad a Moreno de que deje ser ciudad dormitorio para que realmente generemos desde ahí el trabajo necesario para nuestros vecinos. Todo eso lo vamos a hacer compañeros, me comprometo acá con cada uno de ustedes pero para eso necesito que de acá al 13 de agosto hagamos el último esfuerzo, hagamos el esfuerzo de transmitirle esta propuesta a cada uno de nuestros vecinos, a cada una de las instituciones, a cada uno de nuestros barrios para que sepan que tenemos el mejor candidato a presidente que es Sergio Massa, que tenemos el mejor candidato a gobernador que es Axel Ticiró y que Moreno juntos a todos estos compañeros, juntos a cada uno de ustedes, vamos a construir un Moreno distinto, vamos a construir el Moreno que nos necesitamos, Sergio Massa lo garantiza, Sergio Massa me lo dijo, Moreno va a ser el líder de esta sección y eso vamos a lograr, muchas gracias a cada uno de ustedes, no desbloquemos, vamos a triunfar y el 13 de agosto nos vamos a dar un gran abrazo, muchas pero muchas gracias a cada uno de ustedes.